Saludos, continuamos en Titrán para realizar la misión Oportunidades y Elecciones que forma parte de la serie de misiones de la aventura El Enemigo de Mi Enemigo Gracias a ti el reactor está activado y sabemos dónde está Te envío las coordenadas El problema es ese capitán caído Se adelanta todos nuestros movimientos Entonces lo haremos rápido Nosotros nos ocupamos comandante Tenemos que encontrar el reactor Me indican por esta puerta Vamos a eliminar al sirviente y se desbloqueará el camino Vamos a eliminar al sirviente y se desbloqueará el camino Seguimos en busca del reactor Seguimos en busca del reactor En esta misión seguimos encontrándonos a caídos combatiendo contra la colmena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué preguntas? ¡Por nada! ¡Suscríbete al canal! 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 recuérdame quién nos cae mejor, la colmena o los caídos bueno ahí tenemos a un jefe de colmena combatiendo contra un jefe de los caídos vamos a acabar con los dos, eso del fondo tiene que ser el reactor este capitán nos ha hecho sudar, no hay muchos así por ahí, llevémosle el reactor slow vamos a interactuar eh slow, adivina que te traemos es un reactor de metano creo que es una pregunta retórica bueno, sea como sea lo traemos espero vuestra llegada misión cumplida, saludo a suerte y nos vemos en la próxima